Para hallar este límite tenemos que reemplazar este número que está debajo, que es el 4, en los x de toda esta expresión. Así que reemplazamos. Primero en la parte de arriba va a menos 2. Ahora aquí hay un x que es 4. 4 al cuadrado, 16. ¿Qué más? Más 2 por x, o sea 2 por 4, que sería 8. Y finalmente el más 1 que está por acá. Ahora debajo viene el 3, x al cuadrado, o sea 4 al cuadrado, 16, ¿verdad? Va por acá el 16 y acá hay una multiplicación. 5 por x, o sea 5 por 4, 20. No te olvides que ya no hemos escrito el límite porque ya hemos reemplazado. Ahora solamente seguir resolviendo. Acá el menos, 2 por 16, 32. Más, acá aprovechamos, 8 más 1, 9. A debajo, 3 por 16, 48. Y baja el más 20. Arriba, menos 32, más 9, menos 23. En la parte de abajo, menos 48 más 20 sería menos 28. Ya está. Menos con menos se va. ¿Y qué quedó finalmente? 23 entre 28. Y este sería el resultado final. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.